Respecto a los vectores u, 8, menos 6, y v, menos 4, menos 3, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Vamos viendo una a una cuáles son verdaderas. Primero tenemos una suma de vectores, u más v, igual a 4, menos 9. Para saber esto tenemos que sumar ambos vectores, coordenada por coordenada, y ver si el resultado es el mismo. Entonces sumamos la primera coordenada con su primera coordenada, y eso nos da 8 más menos 4 es igual a 4, y eso va a ser la primera coordenada de nuestro vector resultante, y menos 6 más menos 3 da igual a menos 9, por lo tanto eso sí es cierto y la primera sí es cierta. Vamos con la segunda. Aquí tenemos una multiplicación escalar de vector, de 4, por v, donde la multiplicación escalar multiplica todas las coordenadas de adentro. Entonces, menos 4, menos 3 se distribuye en la multiplicación. De esta manera, menos 4 por 4 es lo mismo que menos 16, y menos 3 por 4 es lo mismo que menos 12. Lo que nos estaba diciendo esta multiplicación era que el resultado es exactamente lo que tuvimos aquí, menos 16 menos 12, por lo tanto la segunda también es correcta. Dejamos la tercera. Aquí tenemos una multiplicación escalar y una suma. Entonces, menos 2 u más v, que es igual a qué? Bueno, menos 2 vamos a ver de inmediato y vamos a multiplicar 2 por u, que es 8, menos 6, y luego vamos a sumar el resultado a menos 4, menos 3. Este menos 2 se distribuye hacia adentro y multiplica, y menos 2 por 8 es menos 16, y menos 2 por menos 6 es lo mismo que 12 positivo. Y eso se suma al otro vector, menos 4, menos 3. Hacemos igual que en el paso 1 y sumamos componentes. Entonces, menos 16 más menos 4 es menos 20. Y 12 más menos 3 es 9. Entonces, este es nuestro resultado, que no es lo mismo que lo que nos están diciendo en la alternativa 3, en la parte 3, por lo tanto esta no es correcta. Entonces tenemos que la primera y la segunda son correctas, pero en la tercera no. Así que la alternativa correcta es solo 1 y 2 o la alternativa D.